Este es un informe especial Y mucha atención, vamos directamente hasta la Maní, departamento de Comayagua Vamos con la fiesta brava Ahí está Lenín Acosta Maldonado, vamos con usted Lenín Así es, muchísimas gracias Pablo Gerardo Matamoros, televidentes y oyentes de Hable Como Habla Televisión Digital completamente en vivo desde la gran plaza de toros en el municipio de la Maní, Comayagua Y como ya es costumbre, hoy primero de enero se le da la bienvenida al año nuevo con una gran corrida de toros Recordemos que el 25, 26 y 27 del año pasado también se desarrollan estas actividades Pero hoy primero de enero la Asociación de Ganaderos y Agricultores de la Maní Realizan esta importante fiesta brava Hemos observado desde horas muy tempranas una gran cantidad de personas que se han trasladado Desde diferentes puntos de nuestro país para disfrutar de esta gran corrida de toros Y es que cabe mencionar de que la Maní en los últimos 10 años se ha convertido en un lugar Donde muchas personas vienen a pasar el primer día del año nuevo con esta gran corrida de toros aquí en la Maní Mariachi Los Salcones y una banda que es originaria de Ajuteriquem Son las encargadas de amenizar esta fiesta brava en el municipio de la Maní Hemos visto ya al menos unos 5 o 7 toros que ya han hecho su presentación en este lugar Y aprovecho este contacto que hacemos a través de Hable Como Habla Para saludar a Cablevisión Martínez aquí en la Maní El mejor internet de la zona Usted puede llamar al 2777-2012 Repito, 2777-2012 Con cobertura en la zona central En la Maní, San Sebastián, en Canela Paz y Ajuteriquem Recuerde que Cablevisión Martínez le espera para que contrate los servicios que se dan En esta importante empresa en la zona central Pero vamos a hablar con personas que han venido a este lugar Para que nos den un poco más de detalles de lo que está ocurriendo Mi amigo, ¿de qué sector viene usted? No, yo no soy ¿De dónde viene? Santa Cruz de Lloj ¿Y viene en familia? Sí, en familia ¿Y cómo miran las fiestas bravas aquí? Está el lente, ¿me entiendes? ¿Y cómo estaba la música en los halcones? Buena, buena, también ¿Se entraba toda su familia? Sí, entraba toda la familia ¿Primera vez que viene aquí o ya venía? Yo todos los años vengo ¿Es una tradición? Sí, todos los años Bueno, ¿cuál es su nombre? Cleto Velázquez Bueno, muchísimas gracias a la familia Velázquez Que vienen a este lugar a disfrutar de la fiesta brava Mi amiga, ¿y usted de dónde viene? De San Antonio de la Cuesta ¿Y cómo ha visto la actividad de aquí? Muy bien, en alegre ¿Se vino en familia? Sí, con la familia ¿Qué familia es usted? Rosa Rodríguez ¿Van a dar saludos de paso? Que estamos en vivo en Internet Hable Comado Sí, saludos para toda mi familia Que la pasen bien Feliz año nuevo ¿Cómo ha visto el show de los halcones esta tarde? Muy bien y alegre Sí, muy bonito Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias Mi amiga, ¿y usted de qué sector viene? Santa Cruz de Yohua ¿Y cómo han visto aquí la fiesta brava? Excelente el ambiente ¿Se vieron bastante familia? En familia y amigos ¿Cómo los años vienen? Es primera vez ¿Y cómo miran el ambiente? Excelente, excelente Muy bien ¿Usted también viene de Santa Cruz mi amigo? Claro, de Santa Cruz de Yohua Excelente el ambiente ¿Y por qué deciden venirse desde allá hasta Comayagua? Los invitaron unos amigos de acá Y por ahora los venimos para acá Y excelente Excelente el ambiente Gracias, miren Familias que vienen Desde diferentes puntos de Honduras A disfrutar de esta fiesta brava En el municipio de La Manico, Mayagua Un dato curioso Fíjense que María Chico y los halcones En este momento Están también aquí Haciendo presencia Y amenizando esta fiesta brava Pero también Van a estar hoy En el carnaval de Canela Paz A partir de las 9 de la noche Canela Paz recibe el año nuevo Con un gran carnaval Y ahí estará presente María Chico y los halcones De San Pedro Sula Qué energía y capacidad que tienen Porque también ha estado En diferentes presentaciones A nivel nacional Esto es lo que está ocurriendo A esta hora En la fiesta brava La fiesta brava El ambiente taurino Que se vive En La Manico, Mayagua Yo me voy a quedar acá Y en otros espacios informativos Brindaremos más a detalle Todo lo que está ocurriendo En La Manico En esta gran corrida de toros Que organiza La Asociación De Ganaderos Y Agricultores De La Maní Mientras tanto Retornamos con ustedes Más adelante Hacemos más contactos Son de la Panamá Más adelante Más adelante